De la gloria al fracaso, de ser la superestrella a convertirse en vagabundo, es increíble como una persona que alcanza el éxito puede transformar su vida en el absoluto fracaso. Este es el caso de Andreas Brehme, el mediocampista alemán que anotó el gol de la victoria que le dio el título de campeón del mundo a Alemania en Italia 90. Aquí su historia. Mundial de Italia 90. 8 de julio. Roma. Italia. Se jugaba la final de la Copa del Mundo en el mítico Estadio Olímpico de Roma. La poderosa selección alemana se enfrentaba en contra de la legendaria Argentina. En este partido figuraron estrellas como el 10 de la Argentina, Diego Armando Maradona, Burruchaga y Sergio Goicochea, el portero argentino. Aunque en este caso la selección argentina fue cuestionada por su nula capacidad de juego y depender solo de Maradona. Por parte de Alemania, Lothar Madhaus, Jürgen Klinsmann, Rudi Feller y por último quien se convertiría en la estrella del partido, Andreas Brehme. La Argentina avanzó con paso débil en este mundial perdiendo su primer partido, empatando el segundo, aún así pudo calificar. Pero los empates siguieron y varios partidos los tuvieron que definir en penales. Ahí su portero Goicochea se convirtió en figura. Gracias a él, Argentina pudo salir avante de dos partidos más y llegando así a la final. La Alemania tuvo un paso mucho más sólido ganando la mayoría de sus partidos de forma contundente, incluso por goleada, teniendo solo dos empates en su paso a la gran final. Finalmente llegaría el día del encuentro entre Alemania y Argentina. Después de casi 90 minutos de un partido ríspido donde Argentina de la mano de Maradona no tuvo oportunidades claras de anotación, claramente Alemania lo superaba. Sin embargo, en el minuto 40 del segundo tiempo, el árbitro mexicano Edgardo Codesal pita un penal inexistente a favor de Alemania. Este es cobrado por el reconocido mediocampista Andreas Bremer. Quien anota, y al llegar el final del encuentro de la mano de Andreas Bremer, se convertía en el héroe de la selección. Entonces Alemania se convertía en tricampeón del mundo de la mano de Andreas Bremer, quien ganó fama mundial y reconocimiento en todo el mundo. Para esa fecha este jugador tenía un sueldo aproximado de 50 mil dólares mensuales militando en el Inter de Milán. Después mudaría al fútbol español y terminaría su carrera tan solo ocho años después para 1998 en el fútbol alemán. Su vida cambiaría de forma drástica. Después de su retiro comenzó una etapa como auxiliar de director técnico, donde no le fue muy bien. Dejó este empleo en el 2006. Después formó una escuela de fútbol y al mismo tiempo tocó puertas en diferentes clubes alemanes, para poder entrar como auxiliar de la dirección técnica de algunos equipos con poco éxito. Después del fracaso de su escuela de fútbol, decidió cerrarla y pasado de sus 50 años, comenzó a pedir préstamos en bancos terminando con una deuda de más de 250 mil euros que no pudo saldar. Decidió poner en venta su casa que ya se encontraba hipotecada por 400 mil euros. Se vio obligado a trabajar como personal de intendencia, limpiando inodoros en respuesta de otro exfutbolista, Oliver Staubeck, quien le ofreció trabajo en su empresa de intendencia, y exclamó lo siguiente. En nuestra empresa tienes las puertas abiertas, y podrás saber lo que es ganarse la vida. Vreme, no le quedó de otra más que aceptar esta propuesta, y también se refiguran diferentes empresas donde le pagaban por entrevista y publicidad. Solo recibía pagos puntuales. Además de que enfrentaba una demanda por otras deudas, y se tuvo que enfrentar a los juzgados teniendo que costear gastos de abogados y otros indirectos. La vida de Vreme cambió totalmente de estar en la gloria, a ir directo al fracaso. Debido a estas dificultades, aunque no lo creas, Andreas Vreme estuvo a punto de la indigencia. ¿Cómo es posible que una persona de mucho éxito le cambie la vida tan drásticamente? Coméntanos cuál es tu opinión. Finalmente, los miembros de la Federación de Fútbol Alemana, como Franz Beckenbauer, solicitó ayuda a Vreme, quien le dio tanto a la selección alemana. Así es como una persona en poco tiempo puede cambiar su vida. Este es el caso de la mayoría de los deportistas, por falta de educación y no saber manejar sus finanzas. Algo que caracteriza a estas personas es que no saben invertir, y durante la mayor parte de su vida tuvieron poco interés en ocuparse de adquirir conocimientos básicos del manejo del dinero. Historias como estas se repiten constantemente en exfutbolistas, pero también en actores y cantantes. Por lo regular personas que tuvieron fama y dinero en exceso de repente. Es importante asumir la responsabilidad de tener conocimientos financieros para evitar estos malos momentos. Te dejaremos el enlace a nuestro sitio web, donde encontrarás un curso gratis sobre inversiones. Finalmente Andreas Brehme, pudo salir de sus problemas financieros con ayuda de sus excompañeros futbolistas y la Federación Alemana de Fútbol. Aunque se dice que aún tiene problemas financieros, vive decentemente en una provincia cercana a Frankfurt, en un pequeño apartamento. Es invitado como comentarista en partidos, por lo que recibe un sueldo precario que le ayuda a sobrevivir. Bueno comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete al canal!